Hoy Ella no llora por un bobo más Eso es que te va a traer Hoy Se pone a la pinza en la van No vuelve nunca más Ese cabrón que le acabó Ella no perdió, le valió Ella no va a regresar Y aunque le tiré día noche Ahora ella sale sola a bailar Porque, my baby, hoy se pone Fancy Ya la clima no va a derramar Baby Si le tiran, no le va a contestar Va a desopletar Ya no te amas Te pachatar Fancy Hoy se va a quedar hasta que su saga Alala Alala Fancy Ya se va a quedar hasta que su saga Alala 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 Fancy Ya se va a quedar hasta que su saga Hoy Hoy Ha cambiado el viento por esas No llora nunca más Hoy Se pone a la milicelente Alala Y ya se va a quedar hasta que su saga Alala Y ya se va a quedar hasta que su saga Y ya no va a regresar Y aunque le tiré día noche Ahora ella sale sola a bailar Porque, my baby, hoy se pone Fancy Ya la clima no va a derramar Baby Si le tiran, no le va a contestar Va a desopletar Ya no te amas Te pachatar Fancy Ya se va a quedar hasta que su saga Alala Alala Aralala El se va a quedar hasta que su saga Ah la la, ah la 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 You're so good, I think I should sugar You're so good, I think I should sugar Oh, 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 oh,... Oh, 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 oh Ella no llora por un bobo más Eso es que te va a traer Oh, 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 oh Se ponen la vina y se lava No vuelve nunca más Ese cabrón que le acabó Ella no perdió, le valió Ella no va a regresar Y aunque le tire día noche ahora Ella sale sola a bailar Porque la volvió y se pone Fancy Ya la clima no va a derramar Baby Si le tiran no le va a contestar Va de su plaza No te amas De fecha de Fancy Y se va a quedar hasta que su saca Alala Alala Fancy Y se va a quedar hasta que su saca Alala Alala Y se va a quedar hasta que su saca Hoy Ha cambiado el Tiempo por risas No llora nunca más Hoy Se pone en la Milicilete Baja adelante Ya no va pa' atrás Ese carro que le acabó ya la perdió le valió Ella lo va a regresar Yo que la tiro a diareche ahora ella sale sola a bailar Porque la baby Hoy se pone Fancy Ya la clima no va a derramar Baby Si le tiran no le va a contestar Va de su plaza Y se va a quedar hasta que su saca ¿Y se va a quedar hasta que su saca? Va de su plaza ¿Y se va a quedar hasta que su saca? ¡Gracias!